Fase número 4, Hotel Intercontinental, Los Sobrenaturales Enigma Sección de EVP, FMF y Termogénesis Mira, una mata en la pared Escucharon interferencias a Raúl Raúl, las fotos que estamos viendo en estos momentos son fotos distintas Nos trepamos al azote y vimos un halo de luz también Vimos un halo de luz y la silla que no sale de ese lugar Escuchas el ruido Ahí tenemos la primera psicofonía fuerte Cuarenta y uno punto tres Las fotos nos marcan diferentes Orphs, Belles, con luz de estrellos Nuevamente la silla, circular Orphs Ruidos Está muy fuerte Ahí tenemos Y esto Los cables Una mata Vergo Sí Un rayo de luz Enseñor Un rayo de luz Arriba